¿Cuántas veces te he dicho ya que no estés en la calle en horas de faena, gandula? Señora, yo solo la buscaba para saber si pongo la mesa para dos o para cuatro, que no quiero dejar fuera a su sobrina y a su hermana. Ah, sí, para cuatro, volverán pronto de sus compras. Eso sí que es vida, ir a comprar y volver a mesa puesta. ¿Qué tienes tú que decir? Yo nada, en boca cerrada no entran moscas. Pues aplícate el cuento, ala, a poner la mesa... Sí, señor. Esta chica cada día está más respondida. Tienes razón en lo que dices, Rosina. Menuda vida se pega tu hermana. Bastante tiene tu sobrina con aguantarla. Por cierto, ¿te ha dicho Azucena cuándo se van? No, no, no me ha dicho ninguno. Pues deberían. Venían para dos o tres días y llevan ya una semana aquí. No la voy a echar, no. Pues no lo había pensado, fíjate, pero ahora que lo dices... ¡Ay, verdad! ¿Qué haces aquí otra vez? Señor, el patio huele a quemado. ¿Qué? ¿La has visto a mi marido cara de bombero? Rosina, déjale hablar. ¿Cómo que huele a quemado? ¿Quemado de qué? ¿De incendio? No, no, de incendio no. Huele a quemado de cena. Ah, entonces no creo que sea nada grave. Ya, pero es que me preocupa por don Ramón y por don Felipe. Esos dos son capaces de acabar con acacias enteros. Es que yo no sé por qué no se buscan una criada. ¿Y va a haber alguna que quiera con ese mal genio que se traen? Pues no lo creo. Muy muerta de hambre tiene que estar. Bueno, déjate de incendios y dolores a quemado y vete para casa. A ver si al final se te va a quemar la cena a ti. Está bien, señora. No, espera un momento, Rosina, que no sé si subiré a casa de Felipe. ¿Para qué? ¿Para que te griten? Tienes razón. Sí, José estuvo cuidándolo y acabó harto. Dice que está insoportable. Por eso. Además, querido, tú ya has hecho bastante por ellos. Está bien, subiré mañana por si necesitan algo. Y tú habla con tu hermana. Que sí, está bien. Rosina, pero habla de verdad. Que no quiero que se ternicen aquí, ¿estamos? Me voy a laver la hermana. ¡Bate la boca! A ser de pequeñas iguales y sin dar explicaciones. ¿Qué tal, amor? ¿Y tu hermana, no está? Está en su cuarto. No es su cuarto, Rosina. Es el cuarto de invitados. ¿Te he dicho ya cuándo se van? No, se lo he preguntado, pero no me ha dicho nada. ¿Pues o se lo sacas tú o lo haré yo? No, no, por favor, Roberto, que no quiero pelear. Ya veré yo cómo lo hago. Está bien, hazlo como tú quieras, cariño. Pero no lo dejes, por favor. Ya te he oído. Oye, ¿qué sabes de Felipe y de don Ramón? Pues nada, están como siempre, pero un poco peor. Es como si les hubieran puesto en una ladera cuesta abajo y no supieran frenar. ¿Y qué hay abajo? El precipicio, supongo. Ya no sé para qué hay quiriada en esta casa. Quería ponerme una blusa y no está ella para plancharla. Mañana, mañana te la plancha. Me alegro mucho de que esté aquí Hortensia. Me gustaría hablar con las dos. He estado pensando en hacer una pequeña excursión a Ávila para ver las murallas. Ávila. Ay, me encantaría. Pero ahora no hace muy buen tiempo por una excursión así, ¿no? Yo creo que va a llover. En eso tienes razón, cariño. Igual es mejor esperar unas cuantas semanas, aunque quizá usted, Hortensia y su hija ya no estén aquí, claro. ¿No? Por nosotras no hay ningún problema. No tenemos ninguna prisa. Podríamos ir en la primavera. 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 ¡Gracias!